No más buscando un pretexto Pa' reventarles la nuca No piensen en defenderlo No les perdona una burla Con apoyo de los grandes Operaciones, misiones El señor las ejecuta Señor, diga la consigna Ya tengo listo al comando Sabe que al darme la orden No basta yo pa' encontrarlos Ya el gobierno está bien firme Saben que con el cartel Tienen que seguir cooperando Ya varios que en pedacitos Al infierno ya he matado El que me la hace se muere En calor les doy pa' bajo Julia canzó una de guerra Sinaloa bonito estado Y arrematando con todo Y como siempre ¡Ay, putazo, mi orgón! Mis hazañas lo confirman Siempre dejó un cochinero Por ahí se oyen los rumores Y alguien muy macho Y alguien muy macho anda suelto Aprieto a remango y trozo ¡Ay, putazo, mi orgón! Y el cartel de Sinaloa Con mi vida lo protejo Uno en uno con el mayo Señor aquí ando al putazo Con la camisa bien puesta Listo para los balazos Y cargo pa' defenderme Arsenal de militares Y un convoy de encapuchados Tienen pecherados, oigan Los que ya saben quién soy Todo un experto en bazucas Por cierto, hay de que a mi lado Pa' que no haya ni una duda Violento desde muy niño El señor Gonzalo Insunza Seguimos en El Redo Viejo Gracias por ver el video.